Bueno, aquí está Ramiro Ahora estoy yo Igualo yo Ahí está Facu y bueno Es algo mensual que no han visto Si, tengo tanto miedo que voy a caer en ese inmoficio Por favor Es audito No pudo No se ha visto mucho, ni en Tinelli Pará que no se ve, pará que pongo Y visto Corsero tampoco lo han visto Repárense, por favor, en el app No lo tengo miedo ¿Dónde hueves? Y murió No, prendé la nueva Y ha muerto la lámpara Y así vemos el fallecimiento Ay, conchazo Yo voy a ser el primero que se mete en la cocina No tengo miedo Voy a abrir la ladera Voy a abrir la ladera Agarrar un poco de coca Y tomar coca Aunque ustedes no lo vean Yo estoy tomando coca Ahora sí que se quemó Tome coca No me digas que hace falta con todo esto Voy a abrir esto, hola Se ve una relu ahí de verdadera Se ve una relu ahí de verdadera Se ve una relu ahí de verdadera Se ve una pelu Se ve una pelu Se ve una pelu Te ve una pelu ahí de verdad